Hola de nuevo mis queridos amigos, bienvenidos al siguiente vídeo de Electrónica Núñez Tutoriales Este día en este tutorial les voy a enseñar parte de los programadores que utilizamos en nuestro taller de servicio y también la utilidad que pueden brindarnos cada uno de ellos Cabe mencionar que es importante de que en nuestros talleres tengamos algunas de las herramientas que yo voy a presentar para que de una forma práctica y sencilla ustedes también puedan encarar las fallas que están representando los televisores de la nueva generación También mencionarles que la mayoría de televisores de la actualidad únicamente están representando fallas lógicas a lo cual estos programadores te serán de mucha utilidad Muy bien amigos, comenzamos Muy bien amigos, entonces acá se los voy a presentar de forma ascendente para que vean las ventajas que tienen estos programadores Principalmente este es el CP2102, un dispositivo TTL que es muy muy accesible, es de muy bajo costo y que también pues nos da funciones que son de mucha utilidad al momento de querer resolver problemas que representan los televisores de la nueva generación Ya en el canal enseñé como conectarnos a través de la consola Secure CRT También les he enseñado algunos comandos que son de mucha importancia para poder restaurar tarjetas que están pegadas en el logo y se les puede hacer un recovery También enseñé acerca de los cables que se pueden utilizar a lo cual si ustedes tienen más interés sobre estos temas les enseñaré en otros tutoriales Entonces amigos, en nuestro test de servicio es necesario que puedan tener al menos un dispositivo CP2102 para poder trabajarle de una manera más práctica y sencilla a las tarjetas de mainboard Otra de las ventajas es que vamos a poder extraer los datos de la memoria MMC crear backup para poder restaurar otras tarjetas que no arrancan o solo se quedan en stand-by Con estos datos nosotros podemos recuperar tarjetas de mainboard Con este dispositivo podemos extraer los datos como también podemos ingresarlos nuevamente Ciertamente se necesitarán comandos para poder realizar ese proceso a lo cual en otros tutoriales les voy a enseñar para que ustedes puedan también poner en práctica y poder restaurar estos televisores de la nueva generación que están representando muchos problemas lógicos que con un dispositivo como estos puedes resolverlos sin complicarte demasiado El siguiente dispositivo es este, este es el CH341 Este dispositivo tiene algunas ventajas adicionales que el que ahora he mencionado Desde luego porque con este tú podrás programar las memorias IPROM La memoria 24C Y de la misma forma vas a poder utilizarlo para reprogramar la memoria 25Q Que son las memorias SPI Flash utilizadas en los televisores básicos En las pantallas básicas Estamos hablando de los que no son Smart TV Entonces la otra ventaja del CH341 es que de la misma forma como el CP2102 Puedes conectarte con él a través de la conexión UART en las tarjetas mainboard Y utilizando la consola Secure CRT también vas a poder restaurar las tarjetas mainboard Para poderles hacer un recovery Para resolver problemas de Heida y Besa Para resolver problemas de imagen invertida Para poder extraer los datos de la memoria EMMC Y otras utilidades más que se pueden obtener con estos dispositivos Si tú estás interesado sobre esta información No olvides de suscribirte para que estés pendiente de los tutoriales que seguiremos subiendo Para que tú también te actualices al momento de encarar problemas Que representan los televisores de la nueva generación Como ya mencioné La mayoría de televisores recientes están generando problemas lógicos Que con un dispositivo como estos los puedes resolver Después amigos tenemos el RT809F Este es un tanto más famoso Lo utilizan en muchos talleres de servicio Pero los talleres más antiguos únicamente para reprogramar las memorias IPROM Ok Entonces, pero a este dispositivo se le puede sacar mucho más lucro Además de eso, a través de la conexión por el cable VGA O VGA ISP en el programador Puedes conectarte de la misma forma como el CP2102 Y como el CH341 a través del puerto UART Que al menos algunas tarjetas lo traen en el puerto VGA Conectado el cable del VGA ISP Acá como está observando Entonces nosotros también podemos entrar a la información lógica de la tarjeta Mainboard Para poder hacer ajustes o poder buscar hacer un recovery O extraer los datos de la memoria EMMC Tal cual lo he explicado con los programadores anteriores Ok También los otros colegas están consultando Que si se puede utilizar para extraer los datos de la memoria EMMC A través del PINOUT Y definitivamente no Este dispositivo no tiene esa facultad Por tanto, solo vas a poder utilizarlo Con los puntos anteriores que ya te he mencionado Ok Muy bien Por último tenemos acá el programador RT809H Puede decirse que este es el papá de los demás programadores que ahora he mostrado Certamente en el mercado ya hay programadores más actualizados Pero yo les recomiendo utilizar este Porque de estos van a encontrar muchos backups De los PINOUT correspondientes de las tarjetas Mainboard Mucha más información para poder restaurar las tarjetas Mainboard Y poderle sacarle un lucro más elevado por todas las ventajas que él tiene Con él si vas a poder a través del PINOUT Extraer todos los datos de la memoria EMMC Para poder tener tu backup y restaurar algunos otros televisores Con él desde luego vas a poder programar todas estas memorias Las memorias IPROM Tanto como las analógicas Como las SMD O las micro SMD Y de la misma forma las 25Q Que son las memorias SPI FLIES O las memorias NAN FLIES Desde luego con los sockets correspondientes Y sobre todo las memorias EMMC Desde luego pues utilizando el socket VGA 169-153 Así como lo enseñé en los videos anteriores que están en el canal Cabe mencionar que para poder retirar las memorias EMMC Desde luego también necesitarás el kit de Revalent de memorias EMMC Ya en el canal está el video de cómo utilizarlo Cómo hacerle Revalent a las memorias EMMC Cómo instalarlas Y cómo hacer todo este proceso Prácticamente en el canal tengo toda esa información Para que tú lo apliques paso a paso Y te puedas beneficiar en este conocimiento De todos los programadores que he enseñado Desde luego el más recomendado es el RT809H Sin embargo con estos anteriores que he mencionado Que son de más bajo costo También puedes lograr muy buenos beneficios Entonces amigos los invito a invertir en sus herramientas Aquí tengo yo algunas que utilizamos a diario En nuestro taller de servicio Ciertamente no todos tienen la capacidad financiera Para poder tener todas estas herramientas Pero es necesario hacer un esfuerzo extra Para poder tener todos estos dispositivos Y así poder trabajar de una manera más práctica y sencilla Y además de eso un tanto más profesional A los televisores de la nueva generación O todo el equipo electrónico con el que tú trabajes Entonces amigos poco a poco Yo también he comprado estas herramientas Créanme que también a mí me ha costado Pero ahí vamos adelante Y ustedes también deben de mejorar Sus talleres de servicio Para que su trabajo sea más profesional Más ordenado Y de una mejor calidad Ok Entonces nos vemos hasta el siguiente tutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!